Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo mi colección de bases y correctores. Antes de empezar con el vídeo, os voy a dejar por aquí saliendo mis redes sociales y el botoncito de suscribiros para deciros que muchas de estas cositas que tenemos aquí, también las tengo, las reseñas, sí, en mi canal, en mi canal, no, en mi Instagram. Ya sabéis que tengo un canal secundario también, bueno, todo eso os lo dejo a la descripción. Y no quiero que este vídeo sea muy largo, así que vamos a empezar ya, porque tengo bastantes cositas que enseñar. Os voy a enseñar también los primers que tengo, porque son pocos y creo que son bastante interesantes. Así que os voy a enseñar los primers, las bases y los correctores. Y voy a empezar, creo que por orden de llegada a mi colección. El primer primer que sale por aquí es el de Revuel, el de Insta Magic Beauty. Toda la gama de Insta Magic Beauty merece muchísimo la pena de Revuel. Este primer es súper matificante, me gusta un montón, pero tiene otra cosa, que ahora os enseño, que también funciona muy bien. La verdad es que este me gusta muchísimo, sí, es verdad que aguanta. Aguanta como lo que viene siendo que la base no saque brillo y es que no sé explicarme, hoy estoy muy pesa. Bueno, es verdad, es que llevo unos vídeos que de verdad, explicarme no es lo mío. Este premio lo recomiendo mucho para piel amita grasa, pero si la tenéis la piel muy, muy grasa, quizás no sirva este, pero sirva su compañero, que os lo enseño ya. Vale, como estaba diciendo que se me había perdido, este es su compañero, ¿vale? Yo me la compré como si fuera una crema, pues, normal, para la cara. Pero resulta de que es una crema, Cream Concealer for Oil and Combination. Bueno, es un efecto matificante. Esta crema tiene este aplicador así extraño, raruno, pero os tengo que decir que esta crema tapa los poros increíble. De hecho, creo que incluso los dos primers, esto no es un primer, es una crema correctora, tengámoslo en cuenta. Creo que incluso los dos pueden funcionar juntos. Pero he probado también la mascarilla matificante y también va súper bien. Fue una de mis favoritas en su día y es que creo que ahora que me estoy acordando de ella, seguramente la cumple la próxima vez que necesite una. Y os tengo que decir la propiedad, bueno, la propiedad, lo que sirve y cómo me ha funcionado. Yo la verdad que lo utilizo sobre todo en la zona de la nariz, barbilla y es en la zona del intercejo. Y me ha servido muchísimo para tapar tanto poros como para que no me salga brillo en la base. Me ha funcionado muchísimo mejor que su compañero y sobre todo porque me ha tapado los poros. Yo creo que al tapar los poros, pues, por eso no sale tanto brillo. Así que este 100% recomendado porque también, bueno, voy a seguir con lo siguiente que sería el Blu-Restick de Technic. Pues este es muchísimo mejor que este. Si lo llevas a ver que son más o menos iguales. Sí es verdad que son más o menos iguales, pero con este la duración de la piel mate es muchísimo más eficaz, largo y duradero que este. Luego, en el tipa de tapar los poros, pues, os tengo que decir que el Blu-Restick este de Technic, si es que es verdad que funciona muchísimo, yo no lo utilizo tanto porque se me rompió cuando me vino, no sé si lo habéis visto aquí en el vídeo, pues, se me cayó, se me vino partido. Cuando lo utilicé, pues, sí me gustó, no voy a decir que no, si es verdad que está mal los poros, pero la duración que tiene es muy baja a comparación del otro. Y aparte de eso, si es verdad que tiene un poco de color, si suda o te sale brillo, se te meten en los poros. Y luego tiene como puntos naranjas por la barbilla y por el intercejo. Y como no me gusta, pues, no le doy tanto uso, así que este como que no lo recomiendo de más. Por último, el último primer que tengo como primer como tal es este de aquí, es el de My Skin Perfector de Essence. Este fue el que salió en mi rutina para el masacné y me ha servido muchísimo porque evitaba que mi piel generase brillo. Lo he utilizado debajo de la mascarilla siempre, sobre todo para la zona esta de aquí, porque es que hubo una temporada que a mí, aquí me salían granos, pero granos gordos, que nunca en la vida he tenido yo granos gordos. Y esto, más o menos, junto a toda mi rutina de skincare, es lo que me ha ayudado a, ¿cómo decirlo? He regulado un poquito el sebo de la barbilla y de la zona de la mascarilla. Así que os tengo que decir que esto aún descatalogado, pero lo vi en Druni, así que si os hace ilusión tenerlo y queréis probarlo, a lo mejor por internet, si es verdad que en maquillaje le he imprimado alguna vez que otra, cuando he buscado enlaces, lo he encontrado alguna vez que otra y en Druni físico sí es que es verdad que lo he visto bastante. Así que si lo queréis probar, por ello os lo tenéis. De todo modo de todo esto voy a intentar poneros abajo enlace, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Ahora vamos a pasar a las BB Creams o así, va a ser más ligera, que tengo unas cuantas. Voy a empezar también por orden de llegada y la primera que sale la de Ciaya. Esta ya sabéis que fue un favorito mío, hace creo que, no sé si para el verano o antes, pero si es verdad que lo he utilizado muchísimo en verano. Yo me cogí el tono claro, es para piel, es mitad grasa y tiene protección del 15. Si es verdad que no da mucho tono, pero para lo que yo lo he utilizado, que era para salir a lo mejor un rato a comprar o cualquier cosita de estas que bonificara un poco el tono de la cara, me ha funcionado bastante. ¿Saca un poco de brillo más de lo que a mí me gustaría? Pues sí, no tengo que decir que sí. Pero tampoco es algo que me moleste, ¿vale? Porque si sabes que vas a utilizar una BB Creams, sabes que te va a dar brillo. Porque yo todavía no he visto ninguna que sea mate. Lo que yo hacía, si es verdad que lo hacía, lo utilizaba esto y a lo mejor luego lo sellaba un poco. Y así me duraba más, pero ya ves tú, que yo cuando utilizaba esto es para igualar un poco el tono y un poco más. Tampoco buscaba cobertura full cover, así que no merece la pena utilizarlo para otra cosa. Vamos, para lo que es una BB Creams. Seguimos con la BB Creams esta de... bueno, esto es más que nada... Que esto no es una BB Creams, que esto es una hidratante. Un tinte de estos de Essence, ¿vale? Esto es un descatalogado, ya no sé si sigue estando la verdad, pero creo que hay algo parecido. Solo que le han cambiado el packaging. Si lo encuentro lo dejo por aquí. La verdad es que esto hace un descubrimiento. Me encanta, me iguala el tono muchísimo más que la de Ciaya. Y esta sí es verdad que si yo me la he hecho como base de maquillaje y luego me la fijo con los polvos de millo, me dura un montón. O sea que le da una caña increíble. Y haced mi caso que si lo encontráis por el precio, que es 1,99, si lo encontráis por ahí esturreado, compradlo. Porque es que merece muchísimo la pena. También tiene extracto de cactus y es hidratante, ¿vale? O sea, pida la mitad grasa. No deberían de ponérsela, pero es que si la fijas se queda bien. Y da bastante más color que una BB Cream. Así que pon un hidratante porque te puede servir de base de maquillaje. La siguiente que sale, pues la de Millo, la Beauty Skin Esta, los Lactic Fluid Foundation. Esta supuestamente dice que es un acabador natural y radiante. Luego mira por detrás y resulta de que acaba mate. Os voy a decir una cosa. La cobertura ni fun y fa. Media baja. No es modulable porque si no te marca pliegue. Se queda mate, pero es que al cabo de los 15-20 minutos que la apliques, ya te sale brillo. Entonces, no sé cómo lo definirla. Porque si la vendes como mate, no es mate. Pero es que si la vendes como brillo, tampoco te hidratante. Así que no sé. Acabado natural. Natural con un poco de brillo natural también. No es nada mate. De hecho, mientras más pasan la hora, más se va a la base. Y si te toca, como no la fijes, y a veces fijándola tampoco, se va. Entonces, no sé yo qué deciros. Porque yo sé que la he utilizado mucho durante todo este tiempo. Pero no consigo un acabado 100% que me guste. Entonces, la he dejado de utilizar. Si lo encuentro, pues lo diré. Pero ahora mismo, no. Bueno, seguimos con la base de maquillaje. Y voy a empezar, pues, por la antigua también. Bien. Voy a empezar por la Fresh and Fight, esta de ese. Ya está de catalogado. Ahora tenemos su compañera, la de... La que tiene vitamina C y todo el complejo ese. Vi un vídeo de Love for Makeup. Creo que es así el canal. Que le estaba comparando las dos. Así que ese vídeo lo voy a dejar linkeado en la caquita de información. Porque ahora mismo, no os voy a engañar, no me acuerdo muy bien de lo que dijo. No sé si dijo que se parecían o que eran completamente diferentes. De hecho, yo esta base de maquillaje, eco, es la primera que empecé a maquillarme de cuando, yo qué sé, tenía 16, 17 años. Cobertura media alta. Por lo menos a mí me funcionaba bastante. Es modulable. Y sí, la verdad, que es bastante con brillo. A mí no se me quedaba mate. Me daba brillo. También mi piel es mitad grasa. Entonces, a ver, la recomiendo, evidentemente, porque me gusta bastante esta base. Pero vaya, para mi piel es mitad grasa, no. Si no, a no ser que no importe que os salga brillo, no la recomiendo. Vale, sale por aquí la base de Sculpt & Defend, de Dendly. Esta base me encanta. Es bastante más blanquita que mi tono de piel, pero tengo que decir que la utilizo igualmente, ¿vale? Si no, la mezclo con alguna que tenga un pelín más oscura o la oscurezco, lo que sea. Pero la utilizo muchísimo. Es mate, un poco satinada, da un poquito de brillo. Pero aguanta un poco más el paso de la hora, ¿vale? Si la fija, puede alargar un poquito más la duración, sin que te salga un brillo. Es una base que está bastante bien, ¿vale? O sea, por 2.99, que creo que me costó, está muy bien. Pero a día de hoy prefiero a otra. Fue mi favorita el año 2020, creo que fue. O por ahí, yo sé que salió en un vídeo de favoritos. Y sí, la verdad que la recomiendo. Si te quieres hacer con un kit de maquillaje barato y económico, perfecto. Sale por aquí la base de Abound Tree Flawless. Esta base es súper, súper, súper ultra mate. La verdad que me gusta muchísimo esta base. Pero es muy blanca. Entonces, nada más que por la pereza de no tener que mezclarla, pues yo no me la pongo. Es una base que es mate, no marca pliegue. Ahora, creo que, no sé si estaba. No me acuerdo si la pregunté. No me acuerdo si estaba. Pero ya os digo que si os gusta la base mate y tenéis distribuidora y os gusta la marca BOM, pues probadla. Porque no perdéis nada. Y el precio ronda los 7 o 8. Que tampoco está muy cara, vaya. Sale la base de Catrice. Esta HD Liquid Coverage. También de catalogadas. Creo que ya está la nueva fórmula. Supuestamente dura 24 horas. Es mate, waterproof y strep proof. También para la mascarilla y todo el rollo ese, ¿vale? A mí me estaba tanto oscura. Entonces, cuando yo quiero utilizar, la mezclo con esta. O la mezclo con él. La verdad que es una base que a mí me gusta muchísimo. Sí es verdad que dura un montón el paso de la hora. No me marca pliegue. Tampoco mate, mate, mate. Un poco mate satinado. Brillo natural de la piel. Y creo que la puedo recomendar porque en verdad una base de maquillaje que gusta echártela. No me gusta mucho el formato de locotero. Pero es muy suave, muy ligera, no marca. La verdad es que está bastante bien. Incluso creo que si tiene la piel seca con un primer. Que sea hidratante, la puedo utilizar y se queda súper bien. Más que nada por la duración que tiene. Porque sí es verdad que esta base tiene una duración muy buena. Esta base de maquillaje de Delia es la Stay Fluffless Cover. Supuestamente dura 16 horas. La verdad es que a mí es una de mis favoritas. Es una de las que más me gusta. La llevo hoy puesta y como veis, bueno, llevo colorete en crema. Así que se queda un poco con brillo. Pero es una base mate. Me dura muchísimo. Si la sella con polvo matificante te dura hasta más. Cobertura modulable, no marca pliegue. Es una maravilla. La verdad es que esta y su compañera, el corrector, que ahora lo vais a ver, forman una combinación perfecta. Y oye, está muy bien. Yo no sabía que la marca Delia tenía base de maquillaje. Hasta que me compré y la vi por ahí. No sé si de Primo o Maquillaje. Ahora mismo no recuerdo muy bien. Pero el dosificador, que es de PAM, también es que es muy buena, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Así que si tenéis la oportunidad, probadla porque no vais a arrepentir. Vale, ahora vi en dos bases que no me gustan demasiado. Es que estoy sudando a chorro, de verdad lo digo. Una de ellas es la de Revolución Pro, esta de aquí. Ya sabéis que esta me ha cartonado en la piel, lo que no te había escrito. Si me desconchaba, me salían pelotillas. Mira, esto es lo peor que te voy a echar a la cara. La tengo guardada. Porque mira, me costó un dinero, un dinero que yo tengo que amortizar. Y yo esta la utilizo ahora más que nada para los vídeos. Si tengo que maquillarme solo para grabar un vídeo, utilizo esta base. Porque hay veces que a lo mejor me maquillo para salir, yo qué sé, para salir a comprar. Porque es que es para lo único que me puedo maquillar. O porque me quiera esta foto. O porque quiera grabar un maquillaje, lo que sea. Si me quiero maquillar para algo de eso, pues sí que utilizo otra base de maquillaje. Pero si voy a grabar solo un vídeo, a lo mejor este, pues a lo mejor si lo utilizaría. Pero ya está, que para salir no lo utilizo. Porque aparte que me queda súper naranja. Es que es una base de maquillaje que no me gusta nada, 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 la formulación. Estoy ahí, ahí, intentando encontrar un primer hidratante con la que pueda combinarla. Pero a ver si encuentro alguno que me convenza de precio. Porque es que están bastante carillos. La siguiente base que sale es la de Technic Foundation Stick. Esta base huele a cera ballet. Es una base que a mí no me ha venido bien, no me ha gustado. No se asienta en la piel. Te da un poco y se va. Ya lo visteis en un vídeo que no sé quién fue y me comentó. Esa base es que se llena así o sí. O sea que si tenéis la piel a la mitad grasa, no, no. Yo tal vez igual, de igual modo lo he utilizado nada más que para los vídeos. Si es verdad que me la he echado, no me la he echado ni nada. Luego me la he quitado y a tomar por saco. Si tenéis la piel a la seca, creo que Susana se lo creo que fue a la que vi la reseña. Sí que le funciona muy bien, pero para la piel a la mitad grasa, olvidad, no funciona. Bueno y por último de base, he dejado esta para el final, que es la All Mott esta de Katri. La he dejado para el final porque ya sabéis que salió en el último vídeo, que fueron favoritos de octubre. Y dije, mirad, no voy a repetir más. Ya sabéis que es una de mis bases mega favoritas. Mate, un brillo natural. Dura un montón sin sellarla ni siquiera. Me llega a durar entre 6, 7, 8 horas. No la he probado a 18 horas como pone aquí. No traficieren la mascarilla. Ya sabéis que también es para piel a la mitad grasa. Y es transferproof. Que eso supuestamente era para que no traficiera la mascarilla. Bueno, ya os lo he dicho. La cuestión también es que lleva un complejo, una vitamina. Que cuando investigué, significa que tapa un poco los poros. Como que reduce los poros, la misma base. O sea que si vais con prisa, no hace falta ninguna de los primers. Y ya sabéis que esta es una nueva. Que la otra anterior ya la han descatalogado. Y esta es su versión nueva. Antigua nueva. Así que ya sabéis. Si os gusta este tipo de bases, lo mismo. 100%. Las dos que más me gustan. Que os lo voy a decir aquí y recomendar 100%. Son estas dos ahora mismo de momento. Esta quizás un poco menos mate que esta. Pero esta pues es más natural. Esta es como un poco más pesadilla. No es pesad. A lo que me refiero con pesadilla es que tapa más. Y esta se queda como un poco más natural. No sé si me explico bien, si me entendéis. Pero ya os digo que las dos más o menos igual. Antes de seguir en el vídeo me gustaría que me dejarais en comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Este tipo de formato en el que nos enseñen una parte de mi colección. Porque ya lo hice con los labiales y os gustó bastante. Pero bueno, no sé si seguís enseñando mi paleta o mi brocha. O yo que sé qué. El de las paletas sería para dos vídeos porque tengo muchísimas. Pero ya os digo que si os gustan este tipo de formatos déjamelo en comentarios. Y si queréis, qué parte de mi colección queréis ver también. Corredores tengo bastante bien pocos. Y algunos creo que los voy a quitar ya mismo. O sea, tengo que proponerme gastarlos porque vaya tela. Voy a empezar con los más clásicos de mi colección y los que se llevan en el canal. Porque te digo, desde que empecé. Uno de ellos es este de aquí. El Clique Camouflage Coverage de Catrice. Súper famoso. Salió ratulina hace ya un porno de año diciendo que hiciera la imitación a uno de... ¡Ay, se me ha ido! El rosa y este de Tarte. El corrector de Tarte. Sí es verdad que yo lo empecé a utilizar cuando tenía 18 años o así. Y me iba mejor que ahora. Vale, las pieles cambian. Y a mí ahora este tipo de correctores me resecan muchísimo la ojera. Tengo que buscar los mates. Pero este es demasiado mate y demasiado seco. Así que sí creo que si está en la ojera seca no va a servir. Yo ahora mismo este es uno de los que me toca poner gastar. O sea, que me lo has costado bastante. De hecho, está casi casi gastado. Pero la cuestión es esa. Que también me da un poco de láctima gastarlo. Pero es que lo voy a tener que gastar. Porque es que si ya no me viene bien y me reseca un poco. Jolín, es que me da más láctima. O sea, que llevo muchos años con él. Yo no soy de las que tiran el maquillaje en plan. Si está caducado, llevo cuatro años. A no ser que huela mal o que me dé alguna relación o algo de eso, no lo tiro. Yo que quede claro. A ver, si llevo ya 10 años con él, pues a lo mejor si lo tiro. Pero de momento, pues no. No está en mi idea. El siguiente corrector es el Técnic. Este también me toca proponer gastarlo. Llevo con él creo que tres años. Creo. Aparte de eso, se ha oscurecido el tono muchísimo. No sé qué le ha pasado. Mirad qué tono más oscuro. Casi, casi que me sirve como de base de maquillaje. Y de hecho, es que cuando lo utilizo solo, lo alargo un poquito. Poco para la frente, un poco para abajo, ilumino la zona. Y me sirve casi medio de base. Así que este también me tengo proponer gastarlo. De hecho, creo que me voy a poner a full con esos dos. Porque los demás ya sí son más nuevos. Seguimos con el corrector borrado. Este de Maybelline. Os tengo que decir, siento que se gasta súper rápido este corrector. Le quité la esponja, como podéis ver, porque era una marrana y una coche. Yo siento que se gasta súper rápido. Os puedo asegurar que lo he utilizado siete veces. Siete o ocho veces. Y va así. O sea, es que los demás los utiliza más y le queda todavía un montón. Entonces, con este sí es verdad que no creo que repita. Porque este sí es verdad que ilumina mucho y tapa. Pero es que con el paso del tiempo, te marcan muchísimo los pliernes. Y se va. No sé, no me gusta mucho ni el formato. Ni nada. No me convence. Al principio sí es verdad que el boom me gustó muchísimo y nada más. Pero conforme he ido pasando el tiempo, le evito más carencias. Así que no os recomiendo esto. Voy a pasar al... Es que cazamos con esto. Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. Es el mismo corrector acompañado con la base. Un corrector súper seco, súper denso, que no sirve para nada. Le salió agua la primera vez que lo utilicé. No me gusta el aplicador. No me gusta... El tono es súper raro. Yo creo que lo voy a utilizar como base. Yo qué sé si cómo lo voy a utilizar. Lo tengo que gastar también. Para quitarlo de medio máquina. Porque esta no, lo he utilizado una vez. Realmente solo una vez. Así que pues esto... Todas estas cosas que os digo que tengo que gastar luego. Al final acabo sin gastarla. Pero tengo que empezar a darle más caña a esto. Porque si no me acumulo, acumulo. Me va a caducar esto y no voy a utilizarlo. Y aquí os traigo la joya de la corona. ¿Vale? Como ya os he dicho. Este es el corrector de Delia. Este es el mate. Por lo visto tiene una versión de brillo. Que lo vi en el canal de Monse. Yo no tenía ni idea. Yo cogí el mate. Y ya está. Hoy tengo que decir que este es el corrector. O sea, no es un corrector. Es el señor corrector. Para mí, de todos los que tengo. Puedo decir que es mi favorito. No marca ningún pliegue nunca. No me reseca nunca la ojera. Si es verdad que es un poco, bueno, más blanco. Es que el corrector tiene que ser un pelín más blanco. El tono creo que es eso. Lo cogí un poco más claro de la cuenta. Pero es que me dura tanto. O sea, yo me puedo echar esto y me puedo durar un día entero perfectamente. Que no me entero de que llevo corrector. No es nada pesado. No carga la ojera. No marca pliegue. No se me va... Ni se me despelleja la piel. O sea, esto es una maravilla. Podéis comprar. Haceros con. El siguiente que sale por aquí, vale. Los Ouses. Este de W7. Yo me lo compré porque hubo una temporada que tenía el ojo un pelín más sensible. Me lo compré muy blanco. Pero, bueno, no hay parte mala que por bien no venga. Y la verdad que al comprarlo más blanco, sí, la verdad que me sirve de prebase de sombra. O sea, que estupendo. Me sirve tanto para iluminar cuando tengo la ojera más mora. Como de prebase de sombra. O sea, súper bien. También corrector que no me marca la ojera. Ni me la deja muy pesada. Ni me marca la pliegue. O sea, que más o menos este y el de Delia se chocan un poco la mano. Pero sí, la verdad que si tengo que elegir alguno, siempre elijo el otro. Porque es un poco más amarillo y es un poco menos blanco. Entonces, por eso quizás no es mi favorito. Solo por el tono. Pero si tuviese algo más con mi tono, habría que verlo. Y por último, el último corrector que ha entrado en mi colección. El corrector este de Mio. Este sí, la verdad que me gusta un montón, ¿vale? Lo que pasa es que no lo utilizo tanto porque no me gustan mucho las aplicadas. Las cosas como son. Es bastante duro. No entiendo a qué viene esa forma. Es bastante amarillo, ¿vale? Eso sí. Pero luego no se queda tan amarillo. Lo compré. Me equivoqué en el tono porque es que el tono Hello Yellow. O sea, es que digo, amarillo. No, es que me lo compré amarillo. La verdad que me tapa muy bien la ojera. No me sale en plía, que no es pesado. Pero no sé. Es como que se me olvida que lo tengo. Me pasa lo mismo con la base, eso es verdad. Es que como tengo otras que me gustan más o que directamente sé que me funcionan bien, pues directamente paso a otras y no me doy cuenta. Pero bueno. Ya sabéis que os he dicho antes que dejen en los comentarios que otra parte de mi colección queráis ver. Si os gusta este tipo de vídeo. Y hoy me despido. Estos son los dos vídeos que tocan esta semana. Y la semana que viene seguramente tenga el vídeo de mudanza. Así que no. Me voy a despedir. Que llevo bastante rato hablando. Espero que como muchísimo ya sabéis déjame un like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos. Y hasta luego.